¿Qué tal banda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día, buena noche a todos por ahí aquí reportándonos con los videos ya andamos un poco un poco abandonado el canal pero pero a fin de cuentas aquí estamos banda pues miren en esta ocasión vamos a ver estas chuladas estos Peterbill de de la marca DSP o DCP este que son unos unas pipas tanquecitos de la línea Time DC y bueno pues aquí está el par al parecer sacaron los dos bueno los dos si los dos modelos de Peterbill pero con sus dos diseños de de colores que es este viene siendo la negra y la rojita o como guinda pero este pues miren aquí aquí están los dos pues vamos a ver qué tal están acompáñenme pues aquí están aquí están las Petras o los Peterbill de la línea Time DC y ven que chulada hay saludos para toda la banda que nos ve aquí en el canal que nos visita un saludos para todos miren nada más saludos para el buen Braulio para el buen Omar Tocayo para el Inge Hobby Trucks para el buen Albert para el buen Alfonso ya toda la bandera de toda la banda de los grupos en Face de Escalas de los DCP pues vamos a ver qué tal están los camiones cómo es que vienen estas ediciones este pues miren en el caso del del color negro se distingue por las franjas azules y color color crema color hueso no sé cómo lo distinguen ustedes es una Peterbill modelo 389 si no me equivoco verdad pero miren ahí está muy muy padre viene con apertura de cofre podemos ver que es una una máquina Cummings pues la roja obviamente verdad pero viene muy muy detallado hasta con los todos los epelines que trae bien 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 detallado el motor ahí se puede ver observar el turbo y las entradas de aire los escapes los los estribos los tanques con el rótulo de la línea de la línea de Time DC sus mangueras su pasillo o su parrilla reflejante en el chasis hasta que se ve aquí su quinta rueda en color cromo bueno cromada viene en esta edición las polveras o fenders o guardafangos salpicaderas en color cromo también son de también son de metal muy detallado muy detallado estos estos Peterbilt estos camiones con su suspensión funcional en la dirección también funcional y la roja pues aquí está viene siendo prácticamente lo mismo solamente que este es un color como no es rojo es un poco guinda con tonalidades metálicas con destellos no sé si no sé si puedan ver ahí ustedes en el video como como destella la pintura o como refleja esos esos pequeños brillos con la luz y si se ve muy da un efecto muy muy padre con el reflejo ahí se ve la parrilla los faros todo muy muy detallado cuidadosamente detallado y en máquina trae la misma y pues bueno así vienen estos modelos de esta línea de de Time DC y los tanques pues son prácticamente son iguales una cisterna de aluminio pipa de aluminio como le decimos aquí en México pipas con sus líneas cables de corriente aire diré que perdón suspensión en la en los ejes traseros funcional todos los reflejantes estos tanques son de la marca de la Brenner o Brenner no sé cómo se pronuncia pero son Brenner de esa marca muy muy bien detallados muy bien hechos y claro que están pesados porque son son metálicos de hecho aquí en la suspensión se se distingue lo suelto y se baja pues bueno miren aquí está así es como vienen estos camiones en escala 1.64 de metal vamos a colocarle los tanques a cada camión y listo pues no sé qué opinan ustedes cuál modelo les gusta más cuál cuál se ve mejor ahí pongan en los comentarios a ver cuál cuál está mejor tenemos el color negro la negra la petra negra o la la guinda o como roja son lo mismo solamente los colores las diferencian pues ahí comenten a ver qué qué les parece qué les parecieron estos modelos de la marca DSP en escala 1.64 bien bien detalladas cada una cada una tiene lo suyo y pues ciertamente son una chula bueno pues yo los dejo ahí suscríbanse al canal este ahí les dejo la información de mi página abajo ahí sí pueden visitarla estoy como Galería Truxer Escalas en Facebook ahí también andamos de repente publicando y compartiendo aquí los modelos bueno pues saludos para todos y espero que les haya gustado este video de estas bonitas petras en escala en escala 1.64 de la línea de Time DC ahí está nos vemos en el próximo video banda ahí comenten y suscríbanse si les gustan estos modelos hasta la próxima mat Gracias.